Tan solo es un esfuerzo, un pequeño intento dentro de este mundo inmenso Un nuevo verso inmerso en un sobrumo extenso y denso Tiempo de progreso expuesto, con voz en complementos el sustento perfecto de un corazón honesto El manifiesto de mentes que exigen un cambio Y a diario sueñan transformar este escenario putrefacto Contar un alto impacto de conciencia sin violencia Borrando deficiencia y promoviendo inteligencia A través de la poesía, darme una travesía de vivir en limpio Sin el suplicio de una masa sucia, que con astucia ensucia día a día Con ideologías absurdas y burdas sobre aguas turbias Ser náufrago buscando tierra firme, ir más allá de mi entorno sentirme libre Como un ave divisando un horizonte distante sin jaula alguna Volar inspirado bajo la luna, tatuando sentimientos en piel de papel De furia que fuye en mis venas como amarga hiel O del amor como el sabor de dulce miel Siempre fiel a quien intento ser sin ver en mí a una apariencia ajena Solo aquel que no espera en vela, que su realidad revierta calma y avanza Con la confianza y esperanza de cambiarla Porque cuando un alma pura se revela No hay mente siniestra que exista capaz de adiestrarla La meta es encontrarla en calles o en cavernas Ocultas en la sombra negra de una noche eterna Que encierra penas y alegrías, días en un cuarto Guardando un potencial alclado en tanto miedo y desconfianza En base a una enseñanza vimos la cara bajo la máscara La cáscara se abrió y abrió el camino, una pasión El rap como función de una expresión pero en fusión con el corazón Y su explosión y... Nacimos distintos por instinto Soñando siempre en un presente ausente, permanentemente diferente Buscando ser feliz sobre el papel tapiz que nos rodea Transformando la vida en un gran poema Un sentimiento sincero de acero, el cimiento que nunca se derrumba Siempre imponente de la cuna hasta la tumba Nacimos y no hay nada que haga obscura ni que cubra La luz que nos alumbra en la pelumbra La luz que nos alumbra en la pelumbra Un sentimiento sincero de acero, el cimiento que nos rodea LeBar de every click en el este urge El cimiento que nos rodea en un strong Y suardoni a laầu menR La luz que nos rodea en un selon Gracias.